¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué queréis? ¿Buenos días? Una cosilla, ¿qué va a pasar al final con el tema de dictapos? ¿Qué mismo? Dictapos, por Dios, por favor, que estamos con las ventas fatal. Venid preguntándome dictapos, preocuparse por los materiales más importantes de las ventas. Hay que tener la respuesta. No hacemos dictapos, yaño. No hacemos. Yo estoy muy liado. Muy liado. Gracias, Jaime. Adiós. No me molestéis, por favor. ¿Qué ha pasado? Faltado. Faltado. No quiero hacer el dictapos. Por cierto, es que vamos a tratar de las ventas y que no. ¿Este año en herida? ¿Este año? ¿Este año? ¿Qué puedo hacer? Ya me encargo yo, ¿vale? ¡Pues la pido! ¿Qué año hacemos en el dictapos? Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo hay de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que, donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que, perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor, hay que venir al sur, para hacer bien el amor, iré donde estás tú, sin amantes, quién se puede consolar, sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor, hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Todos dicen que el amor es amigo de la locura. Pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura, cuantas veces la inconsciencia, rompe con la vulgaridad, venceremos resistencias, para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que, perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor, hay que venir al sur, para hacer bien el amor, iré donde estás tú, sin amantes, quién se puede consolar, sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor, hay que venir al sur, para hacer bien el amor, iré donde estás tú, sin amantes, quién se puede consolar, sin amantes. Esta vida es infernal, para hacer bien el amor, hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a... ¡Qué cinta! ¡Que se acaba la cinta! Pues yo no quiero ver el final ni en fotos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.